Soy Ana Noemí Santaella Legaza. Me presento como candidata a las próximas elecciones municipales por el proyecto común de Izquierda Unida, Lista Abierta, Puliana y Pulianilla. Aspiro a solucionar los problemas de nuestro municipio y gestionar nuestros intereses comunes con honradez, responsabilidad y eficacia. Estamos orgullosos del trabajo realizado desde 2015, donde hemos presentado un gran número de emociones, propuestas e iniciativas constructivas. Nuestro objetivo para esta nueva legislatura es continuar con nuestra línea de trabajo, defendiendo la honradez de la gestión pública. Nuestra candidatura está formada por mujeres y hombres comprometidos con nuestro pueblo. Con vuestra participación y nuestro esfuerzo haremos de Puliana un lugar mejor para vivir. Esperamos contar con vuestra confianza para llevar a cabo este proyecto.